Que lindo es estar otra vez contigo, contigo, otra vez contigo Volverás en ti, tu corazón, muy cerca, certita, pegadito al mío Será por tus ojos de lindo mirar, será por tus labios que saben a bien Y pasan los días y me desespero por volverte a ver Por los mil detalles que tengo de ti, si me encuentro triste tú me haces feliz Cada vez más grande nuestro amor será, por nada del mundo se separará No se separará, no se separará, no se separará jamás su amor de mí No se separará, no se separará, no se separará Si ella lo quiere así ¿Qué lindo es estar? Otra vez contigo, 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 otra vez contigo Volverás en ti, tu corazón, muy cerca, certita, pegadito al mío Será por tus ojos de lindo mirar, será por tus labios que saben a bien Y pasan los días y me desespero por volverte a ver Por los mil detalles que tengo de ti, si me encuentro triste tú me haces feliz Cada vez más grande nuestro amor será, por nada del mundo se separará No se separará, no se separará, no se separará, no se separará jamás su amor de mí No se separará, no se separará, no se separará No se separará, si ella lo quiere así No se separará, no se separará, no se separará, no se separará No se separará, no se separará, no se separará, no se separará No se separará, no se separará, no se separará, no se separará No se separará, no se separará, no se separará, no se separará Gracias.